¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene dos dientes ¿Si? ¿Dos dientes le salieron? No, bien, bien Le arrancaba Me encontré con el picu ¿El picudo? No, no le dije nada No, porque estaba apurado ¿Lo agarraste? Ah, lo agarré bien, cuando lo agarré bien le dije Pasó en la moto, por rápido ¿Ah, no le dije nada? Pasó en la moto, con el casco y me saludó, viste Que le iba a reconocer, yo que sabía quién era Sacaste el casco, le quitaba yo, no sé quién sudo Pero lo saco hoy, está bien, ahí Creo que juegan el domingo o el sábado, no sé Un día vamos a llevarlos a los dos, viste Así lo filmamos ahí Al chiquilín, en los juegos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la voy a ver, no sé Ya, o ¿Qué tal? En escape ¿Sí? Ayúdala, enmás ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa? A la mujer te manda, ¿no es la de la muestra estar en la falsidad? Después del trabajo No, pero la corrió para filmar, ¿no? Vamos a ver el mundo ¿Qué le va a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no sale bien. No, no. A ver, no, no. Bueno, Martín en estos momentos se apresta a tomar la mamadera. Canales 4, 10 y 12 registrando el momento. No, 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 no. Ahí viene Martín. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí, observen como el pórtico. Chico. No, vos no. Soli, salí adelante, Soli. Solicia. No me dejas ver. Solicia. Pá, no es lo que le haces vos. Solicia, correte un cachito, Solicia. Ahora sí. Ahora que salga Martín ahí. A ver, va. Bueno. El padre ahora le está dando de... La Nema. La Martín, que tiene hambre. Prudencia, el día de la oferencia. Pá. Dame el trapo que está arriba de la mesa. ¿Sí? Dame ese trapo que está arriba de la mesa. Vale, a suerte. Sí. No, el trapo. Dame ese trapo que está arriba de la mesa. No, ya. Treve el trapo. Ahora sí. Momentos culminantes. La manaza de Pablo le tapa toda la cara. Qué animal. No, dale. Está muy fuerte. Sentado, toma, ¿sí? No lo acostás ni nada. Qué barro, muche, ¿eh? Lo que va a hacer es grande ese animal. Sí, lo va a dar. No lo tapé tanto. Ahí va. ¿En Florencia qué está haciendo? ¿Tomando el té? No, ya lo tomó. Ah, es el plan. ¿Ya tomó toda la misma o no? No, no sé. ¿Por qué no lo pone más cómodo? ¿Por qué está más? Parado, así, sentado, ¿eh? ¿Te había visto? Sí. ¿Lo acostumbraste así? No, lo siento, lo intenté. ¿Eh? Lo siento, lo intenté. ¿Sí? Bueno, entonces... Es exclusiva, ¿eh? Es un looper, esto. Bueno, marcha bien. ¿Por eso de la fea mío? ¿Marcha bien los feces, pues no? Sí. ¿Todo bien? No, Florencia. me gustaría que cantaras en la canción Florencia Florencia tú le dices a bebé te estás sentido Florencia estás toda en casa vamos 1 de mayo 1992 no, se me corrió la fecha ven a la radio no, se me corrió la fecha 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 te pasó Martín Martincito che Florencia esta guitarra es tuya es tuya esa guitarra a ver cómo tocás es una grita musical a ver cómo suena Florencia, mostrame ¿suena? a ver cómo es no, se me ha explicado no, se me no, se me cae ¿a cómo es...? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Dime el que mala afirmación no me hagas eso que vos ya la alhas vista cuarenta veces a300 Prueba ahora pies con la derecha pará poquito ¡Para! ¡Para! ¡Bue! ¡Quemás tú! ¿Estás de pide, eh? ¡Jabrino! ¿Estás de dónde? ¡Vin-7! No, no lo acuerdas, el Raúl haciéndose el 840 del francés, por ahora le decimos el francés. No se va a bañar más. Bueno, nunca se bañó mucho, lo han puesto. ¡Con lupo! Sí, con lupo. Pará, pará, pará que tengo... ¿Viste que atentaron la casa de San Quinesito? Muy fuerte. ¿Eh? ¿Tiene por los bolsos? ¿Han nacido los de nacionales? No sé. No, no estoy jodiendo. Eso fue un atentado político. Los comunistas, pa. Chivistas. ¿Eh? No, porque vos me dijiste que yo le dije que te dijo. No, porque... Pará, pará, pará que allá cerró. Esto es muy fuerte. Endresá nomás el álbum. Ahora sí, Gustavo Ramos, ahí. ¿Qué flota que había? Pará, pariós. Ah, sí, sí. Todo... Todo lo encuentro juntos. Una foto es un momento en la vida que no se olvidará jamás. Vean, sí. Vean, sí. Si estudiaba fruto, que estuve en los árboles. Ahí está la que me gusta a mí, la grandota esta, pero en la punta. ¿Cuál? Pará, 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 pará. Allá, sí. Para abajo el todo, ¿eh? Pará, pará. ¿O me encontré el otro día? Sobre Morián es el divorcio de hoy. ¿Qué es casado? ¿Es la que traje con Boliderio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué bien, de la otra lectura. Ahora sí, papá. Troca... Troca en la polio. Bueno. Lo que pasa es que cuando haces eso, aparece en tu mano nada más. El franco. Está... The Pig Valverde. The Pig. El amor, el empate y con el... Ah, que ya combates el nado. ¿Tú ahí estás? Sí, por eso. ¿Qué haces? No, la pelota. I'm going to the game. Gracias.